en el sector izquierdo de su defensa, es decir, en el sector derecho del ataque de Caracas. Otra vez con la presencia de Romero sobre la derecha, el lateral que ha pasado con mucho criterio, que ha sido un lateral estilo brasileño. Uno siempre pondera el trabajo de los laterales brasileños. Bueno, hoy Romero fue fundamental. Es cierto, explotando lo mal que se defiende la Unión Española en aquel sector, con Cordero que no es lateral, que está amonestado, sin un mediocampista que lo ayude en la marca, al pobre Cordero que hace lo que puede. Y Romero lo explota a la perfección. Barahona cuando en la primera parte se fue a la derecha, sacó clara diferencia junto a Romero.